100%. Pero bueno, continuamos con las noticias y les contamos ahora que el príncipe William, pues, revela planes para modernizar la monarquía británica. Y es que el hijo mayor del rey Carlos comentó en una entrevista para Sky News que quiere abordar sus deberes oficiales con la R minúscula en la palabra realeza. ¿Cómo? Sí, súper interesante el tema, tratando de hacerlo, pues, diferente para su generación. El monarca de 42 años de edad dice lo siguiente, y cito, se trata más de filantropía, de colaboración, unión y ayuda a la gente. También él quiere convertirse como en un monarca un poco más cercano porque sabemos que la monarquía, hoy por hoy, en la sociedad actual, pues, todavía hay gente que no tienen sus cosas en oposición a lo que es la realeza. Yo lo que veo es que, o sea, me parece bonita la intención, pero yo no creo que vayas a cambiar la perspectiva de la gente por poner una R minúscula. Si no quieres que la gente rechace a la monarquía, no te hagas llamar. No, pero yo sí creo que este tipo de cosas ayudan a mantener la monarquía vigente porque pasa mucho y habló sobre el tema de la religión. Y no se cambia. Muchos jóvenes de nuestra generación no van a la iglesia porque simplemente no se sienten identificados. Yo siento que lo que él quiere es prever que eso no quiere. Pero hablando de lo que dice Andrea, tengo que añadir, también él está cambiando su ropa. Porque yo dije lo mismo. Una R no va. O sea, al final es una cosa de ortografía. Y nada más, los jóvenes ya escriben suficientemente mal todo en minúscula, sin puntuaciones y sin acentos, como para que ahora documentos oficiales importantes tengan una mala ortografía. La verdad que me parece un detalle así como muy mínimo. Me parece un tecnicismo. No sea sin sentido. No sea sin sentido.